hola qué tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV gracias por acompañarnos una nueva semana y nosotros desde ya estamos súper veraneros conociendo las bellas playas y lugares de nuestra costa caribe en esta ocasión estamos desde el bello puerto del blog como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas en nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas revista ciencia e interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente revista universitaria del caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía pintura cerámica gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina nosotros desde la revista caribeansoul tv y la universidad huracán te invitamos a que sigas poniendo en práctica cada una de las recomendaciones de la campaña yo me cuido y te cuido para que evitemos juntos el contagio por el coronavirus un saludo a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales a través de las páginas en facebook en la página de noticinco bluefields y en la página de la revista caribeansoul tv también te invitamos a que te suscribas a los canales en youtube el canal oficial de huracán nicaragua y el canal de jesilet enrique sotelo haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán ya conocen la oferta académica de huracán en sus cuatro recintos te invito a que puedas dirigirte hasta las oficinas de registro académico para que te podamos informar un saludo a nuestros amigos que nos ven desde los territorios en bilgui a quienes nos ven a través del canal 5 canal comunitario intercultural y en el canal 22 posee imagen de la autonomía también un abrazo a nuestros hermanos del bonanza quienes nos ven a través del canal 3 también un saludo fraterno a nuestros amigos que nos ven en rosita a través de rosita visión canal 7 y si una visión canal 25 también un saludo a nuestros amigos que nos ven en el caribe sur desde nueva guinea en el canal 17 quédense con nosotros que hoy les traemos mucho para compartir estimada población costeña la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán recinto bluefield te invita a formar parte de la carrera de licenciatura en administración de empresas convención en mercadeo mi nombre es ishmael brian wilson soy egresado de la carrera de licenciatura en administración de empresas convención en marketing egresé en el 2020 y esa carrera me ofreció a mí habilidades y técnicas en las cuales yo he empeñado a desenvolver lo que he aprendido y cuál es el fruto aquí está el día de hoy estoy ejerciendo el cargo de asistente administrativo en la universidad huracán recinto bluefield quieres ser un emprendedor quieres tener tu propio negocio quieres generar empleos ven inscríbete en la carrera de licenciatura en administración de empresas convención en mercadeo los días domingo iniciamos las clases este próximo 7 de febrero del 2021 y el curso propedéutico el 31 de enero del 2021 costo del curso propedéutico si en córdoba requisitos fotocopia de cédula de identidad ven y estudia en huracán con la historia damos inicio con las noticias institucionales y es que se encuentra en la recta final la reconstrucción de los edificios afectados por los huracanes eta y iota en huracán recinto bill will la comunicadora neilin calderón nos trae este reportaje veamos al menos el 95% de avance tiene la reconstrucción de los edificios que fueron afectados por los huracanes eta y iota es así que inmediatamente después del segundo huracán el consejo nacional de universidades no entregó un presupuesto un aporte a lo que necesitábamos para la reconstrucción y a la vez comenzamos a buscar ayuda en diferentes lados gracias a las buenas gestiones de la doctora alta jucker plan por rectora de huracán y a la colaboración de instituciones organizaciones y manos amigas de la universidad se ha continuado con el proceso reconstructivo fue muy muy grato recibir apoyo de los gremios administrativos del nivel nacional que estaba entre los primeros que nos ayudaron con dinero pero también se reunieron los gremios y estudiantes de cada uno de nuestros recintos para aportar a la reconstrucción del nivel también tuvimos amigos como guillermo mclean tuvimos el apoyo de los jubilados de la une trabajadores de la oficina de enlace que entregaron de sus salarios en fin a nivel interno hubo mucho mucho apoyo y de las universidades nacionales además del CNU también recibimos el cambio nos contactamos con las organizaciones internacionales que también han sido solidarios con nosotros y hemos recibido financiamiento de seis ofreyes apoyo de horizon 3000 el viento apoyado en la primera etapa se contempla la reconstrucción de dos módulos con cuatro aulas cada uno que fueron totalmente destruidos por los huracanes Eta y Iota además el comedor la batería de baños la oficina de rectoría el laboratorio de ciencias y la sala docente esto ha sido una situación sumamente compleja porque si se acuerdan nuestro reporte refleja que el 95% de la infraestructura de la universidad fue dañada entonces con que comenzamos donde es que uno invierte el apoyo que ha venido recibiendo por eso es que nos dividimos en etapas y que felizmente esa etapa está por terminar teóricamente como el día domingo estamos recibiendo cada uno de las infraestructuras de la primera etapa huracán agradece profundamente el apoyo brindado porque de esa manera se continuará formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la costa caribe bueno yo como cuerpo docente estoy agradecida con las autoridades de la universidad por su gran gestión que ha hecho para nuevamente reconstruir nuestro alma mater verdad tanto como para los docentes parte administrativo tanto como para los alumnos se ha hecho un gran valor para la educación universitaria y también agradecemos mucho a los donantes por haber brindado su mano amiga verdad una articulación con la universidad la universidad está plenamente agradecida con ellos y también el cuerpo docente todos los trabajadores que es parte de la universidad estamos agradecidos con esta bella reconstrucción de nuestros nuestras aulas nosotros los estudiantes queremos agradecer el gran aporte que ha hecho la gestión de nuestra excelentísima rectora doctora Alta Hubert Blanco para que esta universidad saliera de adelante después de las dos grandes catástrofes que sufrió la costa caribe norte tanto por el huracán ETA y el huracán Yolta hoy la universidad huracán se está levantando y nosotros como estudiantes nos sentimos muy alegres que nuestra universidad está iniciando con nuevas infraestructuras con nuevos accesorios educativos para la formación de nosotros mismos como estudiantes estamos avanzando estamos caminando y eso ha sido posible gracias desde lo más profundo de nuestros corazones a todos los hermanos y hermanas que nos han apoyado al gobierno regional que también nos apoyó y al CNU que nos acaba de hacer otra entrega de fondos para continuar en nuestro camino realmente huracán nuestro compromiso a la población y a la autonomía fue de que huracán vino a quedarse y que al ver el estado en que estábamos de verdad era deprimente así que era fundamental que nos pusiéramos al frente de esto para que huracán no desaparezca como podrán ver huracán continuará construyendo su camino desde un enfoque intercultural desde la perspectiva intercultural de género desde el desarrollo con identidad para el fortalecimiento de la autonomía regional Neylin Calderón desde el recinto Bilwi para la Caribbean Sol TV continuamos con más y desde Nueva Guinea la comunicadora Judy Robleto nos cuenta que el CEIM, UNEM y Bienestar Estudiantil articulan el plan operativo anual veamos a continuación la siguiente nota El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, la Dirigencia Estudiantil y el Área de Bienestar Estudiantil de Huracán Recinto Nueva Guinea se reúnen con el objetivo de articular un plan anual de trabajo El objetivo es el consensuar un plan integral que organiza, que planifica todas aquellas actividades extracurriculares pero que tienen un valor importante para Huracán Huracán es una universidad que no solamente trabaja por generar capacidades o habilidades para un trabajo o para dentro de un proceso de profesionalización sino que también habla de cómo fomentar las capacidades para el humanismo es decir, de trabajo social, esas cosas que no funcionan para la vida Trabajar el plan integral de interculturalidad y género hemos logrado plasmar ahí algunas actividades que tienen que ver con el bienestar estudiantil y que tiene que ver con la atención psicosocial del estudiantado pero aparte de eso también con la parte de mejorar su rendimiento académico con el acompañamiento que se le da desde la área a través de las actividades culturales, deportivas, recreativas y también de atención por parte de la Comisión de Género Esto permite que se trabaje un plan en el que incluya todas esas actividades pero que no estemos repitiendo cada una de las actividades que nos estamos programando sino que trabajar de manera colaborativa Estas actividades son sumamente importantes porque así nosotros en las distintas áreas que miramos y velamos por el bienestar de los estudiantes hacemos una sola unificación de las actividades para realizar una mejor actividad por lo menos las actividades del Día de la Mujer las actividades del Día del Estudiante, de los deportes, de cultura nosotros las hacemos de una sola visitar a nuestros dos de clases para darles distintas charlas, conseguir bienestar nosotras meramente como unen la articulación entre las mismas actividades nos permite realizar una actividad más fuerte, más organizada y que se mire bien visible La sesión de trabajo de articulación fue además el escenario para el abordaje de la misión y visión de esta casa de estudios donde visionaron el trabajo de las áreas de atención al estudiantado desde el compromiso de trabajar por la paz, la unidad dentro y fuera de la comunidad universitaria si quieres distraerte estas vacaciones y estás pensando en venir a la playa te invitamos a que vengas al bello puerto del Blob donde desde ya los ranchos ubicados te van a atender en especial el rancho El Pelón, propietaria Doña Juliana Contreras y el señor Fermín Sevilla Yo me encuentro bien acompañada de una de las propietarias de los ranchos ubicados en las playas del puerto del Blob, ella es Doña Juliana Contreras Doña Juliana, cuéntenos cómo es la ofluencia de las personas que vienen a veranear acá estas playas Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juliana, propietaria de este rancho con mi esposo Fermín Sevilla Hemos tenido bastante afluencia de gente de afuera, más nacionales pues, de Chinandés de todos los departamentos han venido, más que todos los fines de semana se nos ha llenado mucho y acá les ofrecemos el frito de pollo, frito de cerdo, carne a la plancha, pescado, camarones al ajillo, camarones empanizados de todo un poco, todo barato, al precio accesible, con la mejor atención para ustedes también les invitamos de que vengan a visitarnos y a conocer nuestro bello puerto del Blob la playa es muy limpia, muy aseada, atendemos muy bien a la gente, aquí no solo nosotros, vemos otros ranchos y los mismos ofrecen la mejor atención, y nosotros acá como propietarios de este rancho acá les esperamos esta Semana Santa y todo el verano que nos viene encima les esperamos con mucho gusto y aquí les atenderemos En Cuéntenos, ¿ha recibido opiniones de las personas que vienen de afuera sobre qué piensan de cómo es este lugar? Es correcto, hemos tenido muy buenas opiniones, más que todo este fin de semana nos visitó mucha gente de Chinandega y se fueron súper felices, y ellos dicen que ellos van a regresar he tenido mucha gente de Chinandega, de León, Estelí, y lo mismo, inclusive, me han mandado videos de que, bueno, aquí hasta ellos se han puesto a bailar y dicen que ellos quedaron encantados bueno, nosotros tratamos de atender lo mejor que podamos la gente porque de la gente, ellos se sirven de nosotros y nosotros nos servimos de ellos y atendemos lo mejor que podamos En Bluefields, la Alcaldía del Poder Ciudadano realizó la inauguración del puente Andén que une los barrios 19 de Julio con Ricardo Morales con una inversión de 186 mil córdobas de los impuestos del pueblo bluefileños Veamos a continuación el siguiente reporte En los últimos meses del año pasado vimos que ya este puente estaba deteriorándose muy rápidamente porque había dado su vida útil y los pobladores aquí del barrio nos plantearon la necesidad de hacer, de reemplazar el puente entonces de inmediato nosotros recurrimos a nuestro plan de inversión hicimos una modificación del presupuesto para atender esta emergencia y la primera semana de enero adjudicamos a la empresa que fue, que ganó en la licitación y en exactamente 20 días la empresa logró terminar la construcción de este puente donde invirtimos 186 mil 500 córdobas de los fondos de los impuestos de los bluefileños y ya estamos atendiendo Este puente tiene una gran importancia porque está ubicado en una área en donde gran cantidad de personas utilizan este puente para poder hacer sus gestiones hay una gran cantidad de pobladores aquí del barrio 19 de Julio al fondo y la gente que también viaja a Pancazán, a Loma Fresca y es un lugar pues que es muy visitado, que es muy traficado así que creemos que ya hemos atendido esta demanda de la población y estamos cumpliendo con las diferentes necesidades de la población primeramente damos gracias a Dios y siempre a nuestro buen gobierno por ir trabajando en la restitución de derechos cada día de la familia en esta ocasión pues este puente ya había dado su utilidad, su vida útil y gracias a Dios y a nuestra alcaldía municipal que lidera el compañero Gustavo pues lo tomó en cuenta e inmediatamente dio respuesta porque era algo de emergencia y de utilidad para todas las familias tanto de Ricardo Morales como de 19 de Julio Actores locales, comunitarios, universidades e instituciones del Estado en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales articulan el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios en el Caribe Norte Árgel Hernández nos cuenta más, veamos La Articulación de Actores Locales, Comunitarios e Instituciones del Estado es la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios lanzada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Nosotros como Universidad Comunitaria Intercultural desde nuestra filosofía institucional lo mandamos a estar en plena alianza con el gobierno de Nicaragua para ejecutar una actividad tan importante como esta Estrategia Nacional con diligencias forestales Nosotros estamos ya haciendo los monitoreos, los puntos de calor y estaremos de manera constante en todo este verano haciendo el monitoreo puntual día a día desde el satélite para poder compartir los puntos de calor con todo el Gabinete de Producción con todas las instituciones del Estado para tomar las mejores decisiones Recordemos que las áreas protegidas son patrimonio de todos los nicaragüenses y que todos estamos mandatados, cada uno de todos los pobladores estamos mandatados a cuidar que los incendios no generen daños y pérdidas humanas que no generen daños y pérdidas económicas, sociales todos estamos unidos aquí reafirmando ese compromiso con la familia y la comunidad para poder batallar y enfrentar de mejor manera y con todo el fortalecimiento comunitario, fortalecimiento en equipamiento para reducir significativamente los incendios forestales y agropecuarios en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas La estrategia es respaldada por representantes políticos municipales, departamentales y de instituciones así como el Batallón Ecológico de Bozaguás del Ejército de Nicaragua Nosotros desde aquí hacemos un llamado también a los comunitarios, a la población en general que se incorporen a esta estrategia y desde la parte educativa a nuestros pequeños orientarles la importancia que requiere para nuestra región y para el país en general educar y poner en práctica esta estrategia que nos lleva al fortalecimiento de nuestros bosques de nuestra reserva para la preservación de nuestra flora y fauna Para que la estrategia tenga un éxito es que la trabajemos desde la comunidad desde cada familia, a través de campañas de sensibilización, charlas ambientales por supuesto también aplicando todos los instrumentos legales que tiene el gobierno el estado de Nicaragua para los infractores Para nosotros es de máxima importancia proteger lo poco que queda porque el que vino de otro lado puede destruir e irse para el sitio donde vino pero los que no somos nacidos y criados acá, pueblos indígenas, pueblos originarios nosotros no tenemos para donde agarrar Esta estrategia y este evento que hemos desarrollado hoy en esta comunidad nos indica que estamos preparados para prevenir incendios Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández En el marco del Día de la Educación Ambiental instituciones ambientalistas, entre ellas Huracán desde el Instituto Iremades participaron en una feria ambiental coordinada desde Secretaría de la Juventud para seguir concientizando a la población en el cuido de nuestro medio ambiente Veamos a continuación el siguiente reporte Hoy estamos celebrando el Día de la Educación Ambiental del Día de la Educación Ambiental Hoy el movimiento de esta guardabarranco, el gobierno regional, la alcaldía de Luzville, la Universidad Huracán y otras instituciones ambientales han participado con nosotros para conmemorar, para celebrar este día y también para transmitir el amor por la Madre Tierra con estas acciones que realizan cada una de estas instituciones pero sobre todo también para apoyar a la transformación de la conciencia que es muy importante, que es proteger nuestra Madre Tierra Lo encontramos aquí en el parque, en la Feria de Educación Ambiental Hoy se festeja el día de la Educación Ambiental, el 26 de enero Tenemos aquí el brochure del jardinero del bosque que es la especie de dantor Nosotros estamos en el proyecto de la protección, pero no solo del danto, sino de todas las especies existentes Tenemos brochures, tenemos también estos afiches para que los lleven a las instituciones y los pongan en su puerta para que vayan viendo toda la importancia que reviste la protección de esta especie, que está en peligro de extinción ¿Por qué el interés de dar a conocer sobre esta especie y esta feria? Bueno, todas las especies son de vital importancia, pero actualmente ya solo quedan como unas 500 Como 500, ahora el número que hay de transpires en Nicaragua Entonces, revista importancia porque él es un dispersador de semillas en el bosque Ya, pertenece a la macrofauna, dispersador de semillas y también es un indicador que donde él se desplaza por lo menos tiene que haber unas mil hectáreas de bosque Ya, y sin meter los transeutos, porque él se moviliza, recorre bastante terreno forestal Y entonces, si eliminamos los bosques también, entonces también estamos eliminando la especie Además que los cazadores por Twitter, ¿verdad? Más que todo las comunidades ahí, los terceros se han dedicado a cazar la especie Sabiendo que está en peligro de extinción Y nosotros ahorita en la declaración de la reserva de Agualtara Se está desarrollando un proyecto que es la protección de la especie del tapir Y también aquí en la reserva de Río Maíz también Está involucrada la universidad a través del Instituto Uremade para la protección de la especie Como parte de los proyectos que impulsa el buen gobierno sandinista Se está lanzando la convocatoria para participar en un proyecto sobre patios saludables A continuación veamos la siguiente entrevista donde nos cuentan sobre los requisitos El programa de patios saludables es parte de las estrategias de seguridad alimentaria Que nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional viene implementando desde hace muchos años Para nosotros la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses es vital ¿En qué consiste el programa de patios saludables? Consiste en establecer huertos saludables sanos tanto físicamente como emocional ¿Qué quiere decir? Que son huertos que integran plantas alimenticias como tomate, chiltoma, especies, plantas medicinales y flores En Bluefield nosotros como sistema de producción y como MEFCA contamos con un centro de producción de plantas ubicados en el INATEC En donde nosotros invitamos a la población a que nos visiten para que se inscriban dentro del programa de patios saludables También nosotros hacemos entregas de semillas de hortalizas a las comunidades, a quien tenga una finca, una unidad productiva Donde quiera establecer un huerto saludable, un patio saludable Y aparte de darle el material también damos capacitación Entonces estamos llamando a la población de Bluefield a visitar las oficinas del MEFCA para inscribirse en el programa O bien las oficinas en este caso del CDCAT que están ubicados en el INATEC Donde van a ser atendidos por los técnicos que se encuentran de manera permanente De esta manera nosotros vamos a poder darles visitas en sus casas para apoyarlos en el establecimiento de sus patios ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son copia de cédula, en este caso tener un patio, no estamos pidiendo un patio de 10 por 10 mil No, un área donde podamos establecer sea un huerto horizontal o un huerto vertical ¿Qué quiere decir? Usar la pared para sembrar un culantro, para sembrar su tomate, su chiltoma, su cebolla, todo lo que nosotros le demos ¿En estos momentos cuántos participantes hay? Mire, nosotros solo el año pasado logramos 2.030 patios establecidos en la zona En donde la gente está cultivando pipián, ayote, berenjena Tenemos gente que cultivó brócoli, que no son cultivos normalmente del Caribe, sino de la zona norte Pero con técnica y mucho cuido, las familias costeñas están produciendo su tomate, su chiltoma Y entonces para nosotros eso es un gran avance y llamamos a que este año no seamos 2.030, sino que seamos muchos más los que tengamos un patio saludable en las casas El MEFCA, en articulación con el sistema de producción, realizó la inauguración de un centro para la producción de hortalizas en la finca del Inatec en Ciuna, Caribe Norte Argel Hernández nos cuenta más detalles, veamos El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, en articulación con el sistema de producción Realizó la inauguración del Centro de Desarrollo de Capacidades y Adopción de Tecnologías para la producción de hortalizas en la finca de Inatec en el municipio de Ciuna, Caribe Norte En la actividad estuvo presente la ministra del MEFCA, Justa Pérez, así como autoridades políticas, departamentales y municipales Estamos en una visita integral de presencia directa, como lo mandata nuestro buen gobierno, fortaleciendo ese lazo con la familia Conociendo sus proyectos, conociendo sus sueños, conociendo sus aspiraciones y sus deseos Y este gobierno dispuesto a acompañarles en esos procesos de emprendimiento, en esos procesos de crecimiento En esos procesos de construcción de rutas de trabajo, de paz y de prosperidad Estamos inaugurando este Centro de Fortalecimiento de Capacidades y Adopción de Tecnología Que está disponiendo el Ministerio de la Economía Familiar como parte de las estrategias productivas Y como parte del acompañamiento a la familia Hemos inaugurado un zoocriadero de iguanas grandes, cacamuctara Estamos también poniendo a la disposición una pila, un estanque para crianza de peces Que lo vamos a utilizar con triple propósito, verdad Porque vamos a tener la crianza de peces, vamos a utilizar el agua para riego Y vamos a cultivar en sistema hidropónico, en esa misma pila También estamos inaugurando un túnel para producir por lo menos 10 plántulas cada 22 días Y así venimos fortaleciendo el trabajo de las familias nicaragüenses Entonces, hortalizas, plantas medicinales, plantas frutales, zoocriadero de iguanas, crianza de peces Y establecimos también un muy bonito orquidiario, ahí lo tenemos en la entrada de este centro Y vamos a seguir con la demostración de crianza de gallinas, criollas, con la crianza de conejos Y así una serie de sistemas productivos que las familias pueden emprender para mejorar en principio Su dieta alimenticia, pero también para generar ingresos Este centro viene a fortalecer todo el esfuerzo que hemos venido haciendo como gobierno revolucionario Para acompañar a las familias productoras Tenemos diferentes ambientes acá en el centro Y la idea es que esto sea una área demostrativa Y que esto también pueda reproducirse en las familias, en las fincas Entonces aquí estamos avanzando El gobierno del comandante Daniel, la compañía Rosario Continúa cambiando Ciuna, cambiando Nicaragua Acompañando a los productores Y vamos por más victorias Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica A 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Como institución educativa y formadora de los recursos humanos Y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense Ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas Relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres Así como también en la creación de espacios de participación Y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos Desde nuestro modelo de educación De esta manera llegamos a la parte final de su revista Caribbean Soul TV Agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes que cada semana están con nosotros Recuerde buscarnos en Facebook Aparecemos como revista Caribbean Soul TV También en el Facebook de Noticinco Bluefields Recuerde suscribirse a los canales en Youtube El canal oficial de Huracán Nicaragua Y el canal de Yesilet Enrique Sotelo Recuerde visitar las bellas playas del Puerto El Blof Estuvo con ustedes Jocelyn Flores Será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!